Bienvenidos a la lista cero, como ya muchos saben en la segunda temporada Ladybug obtendrá nuevos poderes y por ende tendrá nuevos trajes, por lo que esta vez he decidido traerte los nuevos trajes que Ladybug obtendrá en la segunda temporada. La lista cero La perla del corazón Con este traje Ladybug tendrá la capacidad de poder curar a los Akumas sin necesidad de destruir el objeto donde estos están, por lo que les será mucho más fácil vencer a los villanos que acechan a la ciudad de París. La perla de los misterios Cuando Ladybug obtenga este poder podrá utilizar su amuleto encantado más de una vez, mas sin embargo como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad no podrá utilizarlo para sus fines egoístas como lo hemos visto en varios capítulos. La perla del sol Como es evidente, gracias a sus alas con este traje Ladybug podrá tener la habilidad de volar, lo cual será muy eficaz contra villanos que tienen esta habilidad. La perla del océano Con la perla del océano Ladybug tendrá los poderes de poder nadar bajo el agua sin la necesidad de tener que respirar en la superficie, lo cual quiere decir de que en la segunda temporada pueden haber muchos villanos los cuales serán acuáticos. Perla de la luna Con este traje Ladybug tendrá la habilidad de poder respirar en el espacio, también le da la habilidad de volar, lo cual quiere decir de que en esta segunda temporada hay muchas sorpresas, ya que ella puede hacer que salga de la tierra gracias a estos poderes, Pero también quiere decir de que si ella tendrá estos poderes es porque más de algún villano poseerá estas habilidades. Y dime tú, ¿qué piensas acerca de lo que te acabo de comentar? Y también déjame en la caja de comentarios qué más secretos sabes acerca de Ladybug y qué piensas de la segunda temporada. Por último, solo quiero decirte que si te gustó el video por favor dejes tu like y te suscribas al canal. Y recuerda, esto es... La lista cero